Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer, para que estés bien Si apagaré, si apagaré, si intento amanecer Cantar en portugués, aprender a hablar francés O a cada lugar está tu pez Yo solo quiero dar un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para apagar tus miedos Yo solo quiero que no te falte nada Yo solo quiero dar un beso Y regalarte con el amor en la paz Y regalarte con su venencia